El nombre Teófilo proviene del griego y significa aquel que ama a Dios. San Teófilo fue discípulo de Santaracio quien, al darse cuenta de la vocación y dones del muchacho para la vida religiosa, decidió confiárselo a otro de sus discípulos, San Miguel el Confesor, quien se hallaba fundando un monasterio junto al Bósforo, en la actual Estambul. Años más tarde y luego de soportar ambos las más duras y difíciles pruebas, Santaracio le confirió la dignidad episcopal. Y así, Teófilo recibió la sede de Nicodemia, que fue fundada en el 264 al 263 a.C. por el rey Nicomedes I de Vitimia, de quien tomó el nombre en las proximidades del emplazamiento de la antigua ciudad de Olvia, también conocida como Ástaco. Nicomedia fue la metrópolis de Vitimia bajo el Imperio Romano y Dioclesiano la convirtió en la principal ciudad del Imperio Romano de Oriente, adornándola de espectaculares construcciones. Constantino el Grande estableció allí su residencia. Fue centro jurídico y el lugar donde el concilio provincial se reunía para celebrar las ceremonias del culto imperial. Cuando León V emprendió de nuevo su batalla contra las imágenes, San Nicéforo, sucesor de Santaracio en la sede de Constantinopla, convocó a un concilio para mantener la doctrina católica contra el emperador. San Teófilo y otros teólogos de gran saber defendieron con elocuencia el punto de vista de la iglesia, pero el emperador permanecía incomovible. Fue entonces que el santo, al ver la dureza del corazón del emperador, vaticinó terribles desgracias y pesares que caerían sobre él. El emperador, enfurecido, mandó a encarcelar al santo en una oscura y terrible celda, donde falleció treinta años después. San Teófilo tuvo un corazón grande y generoso. Su incansable servicio y entrega hacia los más pobres y enfermos conllevó a que, más adelante, el santo fundase varios hospitales en la región. Murió en el año 195 en Cesarea, Israel.